GEPU FM, tu radio. Aquí están las noticias. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. El gobierno rechazó canjear con gobernadores leyes para el pago a los fondos buitre por coparticipación. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, confirmó que no tuvo ninguna conversación en la que se haya planteado un eventual canje de medidas. El gobierno nacional convocó a los gobernadores para delinear un acuerdo por los fondos coparticipables que podría concretarse el próximo jueves en la Casa Rosada y con la presencia del presidente Mauricio Macri. Sabatella se reunió con Bullrich y reclamó que el presidente Macri condene la agresión a militantes de nuevo encuentro. El líder de esa agrupación mantuvo una conversación con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, donde le pidió que se esclarezca lo antes posible el ataque a tiros a militantes el sábado último en Villacrespo. Luego de tres días de bajas consecutivas, el dólar avanzó hasta los 15 pesos con 60 centavos. El dólar blue bajó un centavo y cotizó a 15 con 71, mientras que el denominado contado con liqui cayó 13 centavos a 15 con 33 y el dólar bolsa subió 4 centavos a 15 con 35. Operadores del mercado atribuyeron la suba a la liquidación de divisas por parte de los exportadores y a las señales de que el Banco Central mantendría o elevaría este martes la tasa del EVAX. Así está el tránsito en Buenos Aires. Se normaliza el subte de la línea H luego de inconvenientes técnicos. Mañana martes desde las 23 y hasta las 5 de la madrugada del miércoles se cerrará la autopista 25 de mayo en ambos sentidos, entre Solís y el enlace con autopista Perito Moreno y Dele Piane por obras. 23 grados 4 décimas, la temperatura 51, el porcentaje de la humedad con cielo nublado. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. Estamos en contacto. Estamos en red. Estamos en contacto.